¡Bú! ¡La Tierra quiere llorar! Hoy, con los niños de Párvulos, iremos en un viaje por todo el espacio. Y nos tratarán una historia de un planeta. Un planeta que se encuentra muy triste. Pero, a la vez, se pondrá muy feliz. La Tierra, la Tierra llora. Llora porque está muy triste. Está muy triste y está muy enferma. No sabe qué hacer. Ella, un poco triste, quiso llamar a todos sus demás amigos planetas. Para que la consintieran, la ayudaran y le dijeran a los humanos que no la maltrataran más. Luego, aparecieron unos marcianos, unos extraterrestres y empezaron a documentar esto. Para que todos los habitantes de la Tierra entendieran que las tres R's, reducir, reutilizar y reciclar, son lo mejor que pueden hacer para que la Tierra esté feliz. Después, todos fueron y empezaron a hacer muchas cosas juntos. Estuvieron felices y los habitantes de la Tierra se dieron cuenta que podían cuidarla, cuidar las plantas, cuidar los animales y vivir todos muy, pero muy felices. Y colorín tolerado, este cuento se ha acabado.